Muy buenas tardes, agradezco que estén aquí con nosotros hoy, un día de semana además bien soleado, bonito, pero creo que es un tema que nos convoca y nos convoca desde muchos ángulos. Nos da mucho gusto que podamos tener aquí entre nosotros y como parte de una acción conjunta que venimos haciendo desde hace un par de años el Instituto Colombiano de Antropología y FIAN Colombia, una organización que trabaja por el derecho a la alimentación, que esta relación de colaboración nos permita tener aquí hoy a Elis Demelnaer. Muy difícil de pronunciar este apellido. Elis es investigadora del Centro de Investigaciones Científicas de Francia y en este momento es responsable del equipo de Antropología y Políticas de la Naturaleza de esa misma institución. Ella estudió, tiene un recorrido muy interesante no solamente académico sino laboral, estudió ciencias naturales y tiene una especialización en ecología, además de estudios en forestería y manejo ambiental y finalmente un doctorado en etnoecología y antropología ambiental del Museo de Historia Natural de París. También hizo parte, hizo un postdoctorado en un laboratorio de sociología de la ciencia, es decir, ha venido digamos tejiendo de manera muy interesante y muy inteligente muchos campos de saber. Entonces en este trabajo ella ha mirado, se ha concentrado, una parte de su trabajo se ha concentrado en la diversidad de las relaciones, tensiones y conflictos de los seres humanos con la naturaleza y esto lo ha explorado a través de trabajo de campo tanto en Etiopía como en Francia. Su trabajo, como ya se habrán dado cuenta, tiene un enfoque interdisciplinario en antropología, sociología pragmática, fenomenología, etnociencia, etnoecología y ecología política. Digamos que son grandes campos que en este momento dialogan de maneras muy complejas pero también muy interesantes. Es autora de numerosas publicaciones y en el 2017 editó el libro colectivo Humanidades Ambientales, Investigaciones y Contrainvestigaciones. Hoy ella nos va a hablar de su trabajo sobre los movimientos de reapropiación de las semillas por parte de campesinos en Francia y esto en relación con las políticas del conocimiento en el marco de la ecologización de la agricultura en su país. Creo que es importante porque es una realidad que no necesariamente conocemos aquí en Colombia, ¿verdad? y donde los agricultores también están enfrentando problemas que a nosotros nos competen y nos interpelan, sobre todo en lo que tiene que ver con los transgénicos, con las presiones del mundo corporativo en la agricultura, en la comida, en la cultura alimentaria y en la soberanía alimentaria. También creo que es interesante porque los campesinos o los agricultores se están reivindicando como campesinos, digamos en una lucha que cada vez se globaliza más alrededor de una identidad y un modo de vida arraigado en la tierra, en el territorio, en la tradición, en una historia productiva y unos modos de vida particulares. Entonces le vamos a dar la bienvenida a Liz y nos va a servir de traductor simultáneo Hernando Salcedo, que es médico, sociólogo y trabajó por muchos años en la Universidad de Externado y ahora hace parte de FIAN Colombia también. Gracias. Vamos a traducir a capela, es decir, voy traduciendo al tiempo que la profesora habla. Entonces, eso implica como un estilo un poco distinto, o sea que esperamos que sea más ameno también. Bueno, lo más importante es la traducción. Gracias. Agradezco a Juana Camacho y a Hernando por haber organizado este evento. Gracias, Hernando, por la traducción y a Patricia Guzmán, quien trabaja conmigo en la presentación. Estoy muy contenta de poder presentar aquí mi trabajo que llevo haciendo desde hace ya más de 10 años. Sobre los movimientos campesinos de reapropiación de semillas en Francia. Como los contextos son muy diferentes entre Francia y Colombia, me siento obligada en recordarles algunos elementos sobre el contexto agrícola en Francia. En Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos un episodio importante de modernización agrícola. Se trataba para el Estado de reconstruir la capacidad productiva de Francia. Y haciéndolo, aumentando la productividad por hectárea. Esto se jugó en tres pilares. La mejoría genética. La mecanización. La mecanización. Y el desarrollo de la agroquímica. En la época, el estándar era el desarrollo de una agricultura industrial. El objetivo era producir en masa productos de calidad estándar. Esto se acompañó de una artificialización de los medios. Con el uso de abonos químicos. De fitosanitarios, irrigación, mecanización. Hubo conjuntamente un desarrollo de la investigación agronómica. Para permitir estos progresos tecnológicos. La creación en 1944 del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. de los institutos técnicos. Y del desarrollo de un consejo agrícola. En realidad, un consejo de asistencia técnica. Los agricultores estuvieron, entonces, obligados a estar en una posición de escucha de la investigación y de los institutos técnicos. Este es un escenario que ustedes, al escucharlo, deben relacionar seguramente con la Revolución Verde. Pero, para darles una idea de la amplitud de este movimiento en Francia. Puedo decirles ya que... Podemos decir que los rendimientos en Francia en 50 años se han multiplicado por 5. Pasamos, en términos poblacionales, del 50% de agricultores al 3%. Y la explotación de las fincas, de las explotaciones agrícolas, ha cambiado mucho. Actualmente, con tamaños de fincas de 100 a 200 hectáreas. No, la identidad de los campesinos ha incluso cambiado. Citemos el libro de Henri Mondras, escrito en 1967. Cuyo título es El fin de los campesinos. Los cambios en lo que concierne al campo de las semillas. Podemos decir que hay una profesionalización de la actividad de selección vegetal. Y los seleccionadores profesionales que están a cargo de la selección. Los agricultores, entonces, no son sino considerados como los usuarios finales de variedades mejoradas. Hay una especie de cadena que se pone en marcha, que se pone en marcha, ¿sí? Con una especialización tanto de las actividades como de los actores. Podríamos hablar de una división fordista del trabajo. Con selección, multiplicación de semillas y producción. Nos dimos cuenta, durante ese camino, que había que conservar los recursos genéticos. El modelo ideal de la modernización agrícola y la reglamentación acompañaron este movimiento. Voy a hacer una síntesis sobre la reglamentación sobre las semillas en Francia. En este tablero he puesto la reglamentación francesa, la europea y la internacional. En 1932, podemos comenzar por la creación del catálogo de obtenciones vegetales. El objetivo era clarificar la oferta. Y proteger a los usuarios sobre la oferta. La identidad de las semillas que estaban comprando. La segunda gran etapa podemos ubicarla en 1949. Es un decreto que dice que la comercialización de las semillas debería estar limitada, o deberá estar limitada, mejor, a las variedades que están inscritas en el catálogo. 1960, nueva etapa. Se refuerzan los criterios de inscripción al catálogo. Las variedades para que puedan ser inscritas en el catálogo tienen que ser homogéneas genéticamente. Estables en el tiempo. Y deben distinguirse, ser distintas, de las variedades anteriormente. Ese es el criterio DHS en francés, es decir, el criterio DHE en español. Distinción, homogeneidad y estabilidad. En 1961, en el decreto, se considera que se pueden excluir del catálogo, que no corresponden a este criterio. Esto tiene como consecuencia excluir del circuito comercial a todas las variedades tradicionales. Los agricultores pueden, entonces, siempre cultivarlas, pero no pueden intercambiarlas entre ellos. Porque el término comercio, ya no en el sentido amplio, incluye a los intercambios. Quiero insistir sobre el hecho de que esta ley transformó completamente las variedades que existían en el campo. Las variedades antiguas, tradicionales, las variedades que son dichas de país, lo que se llama en inglés land race, son heterogéneas genéticamente. Y en los años 50, los agrónomos consideraron que las líneas puras eran las formas más perfectas de cultivar. Por cultivar. La variedad perfecta debía ser productiva, pero previsible. Y era una adecuación, finalmente, con base en el ideal industrial de la época. Volvemos a la tabla sobre la reglamentación. En 1961, a nivel internacional, ocurre la creación del UPOV, un tratado internacional que prevé la protección de las obtenciones vegetales. Vamos a seguir con 1978. Una revisión de ese tratado de la UPOV introduce el privilegio del obtentor, ya voy a explicar lo que es, y el privilegio del agricultor. El privilegio del obtentor es el de utilizar una variedad protegida para crear otra, para hacer otra. El privilegio del agricultor es el derecho del agricultor de poder volver a sembrar de poder volver a sembrar su cosecha aún si la variedad es protegida. En 1991, nueva revisión del tratado de la UPOV, limita el privilegio del agricultor. En realidad, lo que hace es una derogación. Y dejando así a la reglamentación nacional la posibilidad de decir si se autoriza o no. De todas maneras, en Francia, desde 1970, una ley francesa prohíbe la reproducción de semillas en las fincas para las variedades protegidas. Un punto muy importante es que esta ley no se aplicó realmente nunca. De hecho, por ejemplo, en el caso del trigo, por lo menos 50% de las semillas eran multiplicadas en las fincas. Esta ley fue tan poco legítima y no apropiada, inapropiada para el contexto de la época, el gobierno nunca buscó realmente ponerla en marcha, aplicarla. En 1994 ocurre la transcripción al derecho europeo del tratado de la UPOF de 1991. Gracias. A nivel francés, se tardó en aplicar esta revisión del tratado de la UPOF porque el problema de la multiplicación de las semillas de sumoce, de las semillas de finca, era muy complicado. transgénicos. He puesto en la tabla otros elementos que van a intervenir en este relato. En los años 90 fue la emergencia del conflicto alrededor de los transgénicos. con asociaciones muy activas como Greenpeace o gremios agrícolas, agremiaciones agrícolas como la Confederación Campesina. que conllevan o que aplican una campaña antitransgénicos muy agresiva. Lo que conlleva que en 1997 el gobierno francés prohíba los transgénicos. ¿Qué es lo que que en 1997 he mencionado los acuerdos ADPIC para los especialistas? Y en el 2001 el tratado internacional sobre los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. Este tratado es importante para el movimiento del que les voy a hablar no porque ofrezca nuevos derechos efectivos o efectivamente puestos en marcha aplicados sino porque ofrece recursos argumentales para reivindicar las semillas campesinas de las que les voy a hablar. Este tratado de 2001 reconoce por un lado la biodiversidad en las fincas es decir reconoce el papel positivo de los agricultores en la conservación de la biodiversidad. Inscribe también el principio de derecho de los agricultores. El problema es que este artículo el 9 no es vinculante. Así. Entonces vuelvo al problema de poder sembrar volver a sembrar o no las semillas que provienen de variedades protegidas. en los 90's la industria de las semillas comienza a preocuparse por sus propias prácticas. Entonces hay una negociación entre la industria de semillas y el gobierno y las agremiaciones mayoritarias agrícolas las agremiaciones las agremiaciones agrícolas mayoritarias y deciden entonces experimentar a propósito del trigo o con el trigo experimentar un impuesto que le será retirada a todos los agricultores que cultiven con semillas de finca retirada ¿cierto? Se les quitará ese impuesto a tendrá que pagar tendrá que pagar o sea se le aplicará el impuesto a los agricultores que cultiven con esas semillas el segundo elemento que quiero introducir es que en 2002 2003 un proyecto a nivel europeo que tiene que ver con la agricultura orgánica dice que para obtener una certificación orgánica los agricultores tienen que probar que las semillas fueron producidas de manera orgánica la coherencia es la intención es una apuesta en coherencia de la agricultura orgánica pero la consecuencia es que los agricultores van a tener necesariamente que utilizar semillas certificadas esto va a reducir de manera muy considerable el espectro el abanico de las variedades que podrían utilizar es en este contexto que tuvieron lugar los primeros encuentros de semillas campesinas a los que fueron invitados investigadores agricultores representaciones de organizaciones agrícolas o representantes de organizaciones agrícolas el evento fue preparado por una persona pagada por la confederación campesina y que durante un año hizo le dio la vuelta a Francia investigando averiguando cómo identificar los agricultores que tuvieran prácticas alternativas al uso de variedades mejoradas al final de este encuentro hicieron la declaración de Oseville para las semillas campesinas y los derechos de los campesinos las organizaciones fundadoras son las siguientes justamente la confederación campesina esta gremiación de campesinos considerada más bien de izquierda defendiendo o defensora de un modelo de agricultura campesina lo que quiero decir para ellos fundada en la autonomía de las prácticas agrícolas los cortos circuitos de los circuitos cortos etcétera la confederación campesina hizo todo un trabajo de rehabilitación del término campesino y actualmente hace parte de la vía campesina otra organización fundadora es la coordinación nacional para la defensa de semillas finqueras esta se fundó para defender el derecho de los agricultores a multiplicar las semillas aún cuando se trate de variedades mejoradas las otras asociaciones están implicadas en la agricultura orgánica o biodinámica y hubo así asociaciones que actuaron en defensa de la de la diversidad de la biodiversidad cultivada como aparece en la diapositiva la asociación la red semillas campesinas es una asociación en 2000 en agosto 2003 y un punto muy importante que tenemos que comprender es que introdujeron una innovación semántica con el término semillas campesinas el objetivo era distinguirse de las semillas finqueras que son esas semillas que se multiplican en la finca pero provenientes de variedades mejoradas aquí hay un esquema donde podemos entenderlo mejor para explicar mejor lo que son las semillas finqueras son las semillas que se reproducen en la finca y que provienen del circuito convencional que difunde precisamente variedades mejoradas los los agricultores que producen este tipo de semillas son considerados polizones por por la industria de semillas EPA y por el legislador porque se aprovechan la innovación en variedades que hace la industria de semillas pero no pagan es por esta lógica que el impuesto sobre estas variedades se justificó fue así justificado este impuesto para la red semillas campesinas se trata de distinguirse de las semillas finqueras reivindicando y desarrollando prácticas alrededor de las semillas completamente independientes del esquema convencional para ellos esto constituye una dificultad importante y ahí es donde hay una diferencia muy grande entre Francia y Colombia porque la mayoría de los agricultores por no decir su totalidad habían ya adoptado variedades mejoradas hubo que hacer un gran trabajo para identificar agricultores aislados con semillas tradicionales para poder encontrar esas variedades tradicionales y cuando eso no fue posible tuvieron que reír a las colecciones de recursos genéticos para obtener pequeñas muestras con las que rehabilitaron variedades campesinas tradicionales que en un primer momento establecieron en sus predios colecciones de variedades tradicionales con con objetivo de conservarlas de manera idéntica y para multiplicarlas y difundirlas de manera más amplia poco a poco algunos comenzaron a asumir la reselección de nuevas variedades a partir de las variedades tradicionales volverlas a seleccionar así si miramos las fuentes de aprendizaje en esta red en donde los saberes ya se habían perdido nos damos cuenta que hacen referencia a libros antiguos igualmente en colaboración con investigadores y con genetistas e intercambios campesino a campesino lo que tiene que ver con los intercambios entre campesinos e investigadores hay que subrayar que los campesinos tienen un gran recelo frente a los investigadores del instituto nacional de investigaciones agrónicas o agrícolas agrónicas agrónicas cuando ella comenzó a trabajar tenía su puesto el sombrero del INRA de ese instituto era su empleador durante el postdoctorado y alguien le contestó un día queremos una ayuda sí pero bajo la condición de que sigamos siendo los maestros los quien tiene el control nosotros tenemos el saber nosotros somos quienes sabemos mejor que es lo que ocurre en las parcelas no vamos a volver a hacer el camino que comenzó en los tiempos del productivismo el encuentro con los genetistas fue muy productivo en el sentido en que los genetistas dieron herramientas para el proyecto político de semillas campesinas tuvieron un papel fundamental en la reformulación del vocabulario y de los conceptos por ejemplo a nivel internacional se reconoce el término conservación en la finca los genetistas dicen que eso no es conservación que no es conservación pura porque las variedades campesinas vuelven a evolucionar y eso implica siempre una renovación de la biodiversidad aquí tenemos algunos esquemas que representan la circulación de las semillas en el mismo modelo en el modelo de la modernización agrícola los investigadores iban a recolectar las colecciones de recursos genéticos en el campo y luego en la estación agronómica hacían una selección una vez obtenida una variedad mejorada homogénea y estable tenían por misión de difundir esta innovación en el campo este modelo tiene dos consecuencias por un lado está basado en una visión jerárquica el investigador se ubica en una posición superior con respecto al agricultor y muy a menudo la etapa previa de colecta en el campo es ocultada y lo segundo es que la selección se hace en las condiciones estandarizadas de la estación agronómica cuando uno quiere difundir la variedad mejorada para que funcione necesita que el agricultor tenga que asumir el paquete tecnológico que le ha sido asociado el esquema de la circulación de semillas en la red de semillas campesinas es el siguiente pone en la misma relación horizontal a agricultores investigadores y colecciones de recursos genéticos podemos hablar de innovación horizontal y de innovación distribuida porque cada uno interviene en la manera de porque cada uno contribuye a poner algo en la variedad sí la variedad la variedad obtenida y es una innovación localizada porque responde a los al medio del cultivo al medio ambiente del cultivo a lo largo de mis investigaciones he trabajado también sobre las motivaciones de los agricultores las que podemos resaltar en primer lugar son las razones prácticas como lo he dicho pues son agricultores que están en agricultura orgánica o ecológica se han dado cuenta de que las variedades mejoradas no funcionaban bien en sus condiciones su lógica es ir a buscar variedades tradicionales desarrolladas antes de el auge de la agroquímica otra razón práctica es que son casi siempre agricultores en circuitos cortos y por ejemplo los agricultores de trigo que transforman el trigo son también agricultores panaderos entonces el hecho de transformar la harina los hace más cuidadosos en algunos criterios frente a aquellos que solamente venden su producto estos son mucho más sensibles a los aromas al gusto tienen además retornos de sus clientes que son quienes compran el pan y quienes dan testimonio que las variedades tradicionales son interesantes igualmente hay dimensiones éticas con agricultores que critiquen la direction que tomó la production de variaciones no 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 la production de son críticos frente a la dirección que tomó el mejoramiento vegetal moderno critican por ejemplo los transgénicos la mutagénesis química y de manera más amplia pues critican los criterios de la diferenciación, homogeneidad y estabilidad para ellos es absurdo considerar que lo vivo sea homogéneo y estable lo vivo debe evolucionar siempre sospechan también que los mejoramientos modernos producen nacimiento son parte del nacimiento de productos modernos menos comestibles menos digeribles los campesinos los campesinos panaderos siempre tienen un retorno de parte de sus clientes sobre el problema de la tolerancia al gluten no hay pruebas establecidas pero sospechan que las variedades modernas son menos digeribles porque los seleccionadores siempre han ido en busca de un gluten siempre más elástico más robusto adaptado a una transformación industrial del pan la última motivación de los agricultores es la de la del sentido político la identidad la motivación política he mencionado ya la afiliación que tienen con los movimientos antitransgénicos los valores que encontramos frecuentemente que son por ejemplo la autonomía la búsqueda de una autonomía o la idea de que producir estas semillas es algo que está en el corazón anclado en la identidad campesina quisiera abordar ahora el papel de los científicos en la trayectoria de la red de semillas campesinas mencionar entonces el trabajo que hice con una genetista y su equipo para mostrar las complementariedades entre la conservación en colecciones de recursos genéticos y la gestión de estas semillas campesinas en las fincas vemos ahí una reproducción de la publicación y pueden ver ya ustedes que algunos de los agricultores son firman el artículo y debo subrayar que este trabajo fue hecho para interpelar las instituciones que se ocupan de recursos genéticos y por lo tanto utilizamos su vocabulario y mostramos así la importancia de la conservación de la conservación in situ en la finca en trabajos posteriores llevados a cabo por los genetistas ellos mostraron el papel de los campesinos en lo que llamaron la gestión dinámica y este es un vocabulario del que se apropiaron los campesinos y ahora hablan de su papel por mantener la diversidad la diversidad cultivada insisto sobre estos problemas de vocabulario porque si hablamos vuelvo un poco atrás si hablamos en los términos de este modelo de selección etcétera estamos dentro del modelo convencional mientras que en el modelo de semillas campesinas todas estas actividades no están ya cortadas segmentadas sino que se llevan a cabo en conjunto es por eso que hablamos de gestión dinámica más que de conservación o selección otra contribución de los científicos vamos a responder a comunicaciones de la industria de las semillas hice una copia aquí o una fotografía de la página de el CNIS el grupo nacional de la industria de semillas que comunica sobre que está ahí comunicando sobre el rol en la industria en la biodiversidad lo que está escrito en la frase de abajo es exactamente la biodiversidad agrícola está preservada por la filial de semillas aquí la comandé entonces hicieron un estudio para mostrar justamente que la industria de las semillas permitía aumentar la biodiversidad una abogada estuvo implicada en este asunto con el fin de proponer una discusión crítica de esa comunicación es el artículo que está arriba de la derecha lo que dice es que por construcción el número de variedades del catálogo no puede sino aumentar ese no es un buen indicador para pensar que la industria aumenta la biodiversidad luego investigadores historiadores y genetistas llevaron a cabo una investigación interdisciplinaria para objetivar la erosión histórica durante el siglo XX de la biodiversidad cultivada propusieron otros indicadores frente a los que había propuesto la industria de semillas para mostrar que la biodiversidad efectiva en los campos había disminuido durante el siglo XX voy a mencionar aquí otras acciones de la RSP hacen regularmente publicaciones voy a mencionar la última que es sobre las casas de semillas sistema puesto en marcha para compartir las semillas a nivel nacional organizan encuentros internacionales ya que algunos de los que están en el salón estuvieron en el encuentro de 2015 que se llamaba como siempre a tu resistencia se llama siempre a tu resistencia anualmente hacen eventos destinados al gran público más bien eventos festivos o campañas nacionales o internacionales cuando grandes retos están en discusión último punto también ellos ejercen una un seguimiento jurídico una vigilancia un seguimiento jurídico ilegal en el seno mismo de la red hay una empleada que está encargada de esto asalariada todos estos todo esto llevó a unos avances reglamentarios y volvemos a la tabla sobre la argumentación para mostrarles las novedades después de la creación de la red de semillas campesinas en 2011 20 años después de la UPOF 1991 lograron poner en marcha una ley a nivel francés para transcribir el UPOF 1991 al derecho francés que reconoce el derecho de los agricultores a multiplicar las semillas de variedades protegidas mientras paguen un impuesto era una generalización de este impuesto la que había sido puesta sobre el trigo pero se excluye del pago de este impuesto a los agricultores que reivindiquen producir semillas campesinas en el 2016 la ley de la la ley de biodiversidad reconoció el derecho a intercambiar semillas no certificadas en el barco de la de la ayuda mutua entre agricultores esa ayuda mutua es una categoría jurídica que reconoce los servicios que un agricultor le presta a otro si estos no son equitables se puede garantizar un pago en retorno a estos entonces oficialmente la venta de semillas no está autorizada la venta directa pero si presionamos empujamos un poco la categoría de la ayuda mutua es posible es posible que sus agricultores organizen transacciones con un poco de dinero en retorno para intercambiar semillas no certificadas para terminar quisiera insistir sobre la importancia dentro de la estrategia de la red semillas campesinas de combinar un trabajo en campo para alcanzar cierta masa crítica de los agricultores que hacen semillas campesinas estrategia que consiste en buscar aliados estratégicos entre los investigadores que finalmente produjeron una defensa epistémica buscan aliados también entre los consumidores entre el gran público un trabajo jurídico muy fino para identificar o anticiparse a las amenazas que van a llegar o identificar las palancas de acción cuando leyes o reglamentaciones mayores están siendo negociadas la historia no termina ahí llega una nueva amenaza hoy en el campo de las semillas porque la oficina europea de patentes comenzó a aceptar las patentes de genes contenidos en la información genética de plantas y como saben las patentes son instrumentos de protección muchísimo más invasivos y mucho más coercitivos frente a los agricultores podemos entonces esperar campañas por llegar en el futuro entonces si tienen preguntas comienza tú Laura bueno muchísimas gracias Liz aprendimos mucho y yo creo que hay digamos se da uno cuenta que hay temas que nos que nos competen que compartimos preocupaciones que ya trascienden digamos las fronteras nacionales sin embargo hay algo que a mí me gustaría preguntarte y tiene que ver con algo que se discute mucho aquí en Colombia y en América Latina en términos de las grandes diferencias que hay entre los productores y los productores europeos y tiene que ver con los subsidios y quisiera saber si el la las subvenciones los subsidios si hay subsidios en alrededor del uso de las semillas mejoradas y si lo hay alrededor de las semillas campesinas de las Entiendo la pregunta. Efectivamente creo que pudo haber sido el caso en Francia, pero las cosas cambian. En particular porque se lograron obtenciones de financiaciones a nivel regional. ¿Las regiones tienen interés y ven un interés en la rehabilitación local? Otro aspecto fue que durante el pasado gobierno, el Ministerio de la Agricultura promovió una versión de la agroecología. Por supuesto que no es la misma de la vía campesina. Pero una de las herramientas que pusieron en marcha fue la labelización, o sea, como la puesta de sellos, de la labelización de grupos campesino a campesino que innovaban y proponían soluciones originales frente a las prácticas convencionales. ¿No había mucho dinero? Entonces probablemente fue más simbólico que financiero. Pero dentro de estos grupos hubo productores de semillas campesinas que fueron reconocidos. Esto está cambiando. Muchas gracias por la charla. Yo quería saber dos cosas. Una, te explicaste muy bien las motivaciones de los, digamos, agricultores para adoptar semillas campesinas. Pero yo quería saber más sobre las motivaciones para colaborar con este proyecto de semillas campesinas. Y por el otro lado, quería saber también qué tanta fuerza tiene este movimiento en Francia. Es decir, pues no sé si hay una manera de cuantificarlo, pero más o menos, digamos, los agricultores o pequeños agricultores en Francia están usando semillas campesinas. Entonces, sí, como para saber un poco cómo la magnitud del movimiento. ¿La motivación de los genetistas es una pregunta muy interesante? ¿El equipo de genetistas que colaboró con las redes? ¿De semillas campesinas? Ya había llevado a cabo experiencias muy pioneras. Habían puesto, habían hecho una experimentación que había durado 20 años. En la que, a partir de un conjunto muy heterogéneo genéticamente, distribuyeron este conjunto genéticamente heterogéneo en una decena de estaciones agronómicas de Francia que tenían condiciones pedoclimáticas distintas. y estudiaron la evolución biológica de este conjunto que no oso llamar variedad, pero de este conjunto, población, llamamos esto, de esta población. La mirada pionera fue la de una mirada de la biodiversidad cultivada. Una mirada de la biología evolutiva, menos mal. Sobre la biodiversidad cultivada, sobre plantas cultivadas. Al cabo de 20 años, alcanzaban a tener los fondos para finalizar esta investigación que había sido pesada. Y eran probablemente muy pioneros para que sus investigaciones fueran reconocidas. Y mi colega, Isabel Golojanger, cuando fue invitada a los encuentros de Ouseville, en 2003, vio que lo que hacían los cultivadores era un equivalente de lo que mostraba su experiencia, su experimentación. Entonces, ella tenía quizás una motivación epistémica muy fuerte. Y por otro lado, tal vez como yo y como otros investigadores que se encontraron en este proyecto, teníamos una reflexión sobre el uso social de nuestra investigación. y nos encontramos alrededor de una asociación que se llamó Ciencia Ciudadana. Sí, Ciencia Ciudadana. Entonces, hay una reflexión sobre la manera de desarrollar esta investigación participativa. Que es muy coercitiva. No, no, es challenging lo que quiere decir. Estamos discutiendo nuestros resultados. Algunas de nuestras publicaciones las firmamos conjuntamente. Para veces a mí es una investigación, pero encuentro que es interesante. Es una búsqueda. La fuerza del movimiento es muy difícil cuantificarlo. Porque no todo el mundo se declara oficialmente haciendo parte de la red Semillas Campesinas. Y entre otras cosas, porque no son solamente individuos o no son individuos los que pertenecen, sino que los miembros son asociaciones. Yo ya había visto un estimativo en términos de hectáreas. Lo he olvidado. Pero no era mucho. Sin embargo, hay un auge mediático muy importante. Muchos han oído hablar de los campesinos panaderos que están haciendo panes con Semillas Campesinas. Mencioné que el distribuidor Carrefour lanzó una campaña por las Semillas Campesinas. ¿Puedo dar un poco de miedo? Porque parece una recuperación a través de las instancias convencionales de estos circuitos alternativos. Pero también da una idea de la potencia, del eco. Y el segundo argumento es que son también escuchados por el legislador, el legislador y las instituciones. Por ejemplo, las instituciones que se ocupan de la biodiversidad. Fueron llamados a ser parte del comité de pilotaje de la Fundación para la investigación sobre la biodiversidad. Es decir, son reconocidos como actores oficiales de la biodiversidad. No, 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 no. Solo como para para completar esa pregunta que te hicieron es cuando hablas de la red de semillas de semillas campesinas, ¿cómo se compone? Son estas asociaciones pero cuando se reconoce a alguien, ¿cómo están organizados? ¿cómo es su estructura? ¿cómo hacen para funcionar? Hablaste que había una persona asalariada que trabaja toda la parte legal, pero digamos que aquí nos interesa mucho entender un poco más cómo es esa parte organizativa y cómo funciona como red. No sé si has investigado un poco acerca de eso. En cuanto a la organización de la semillas de semillas de semillas on se pose bien ces questions parce que on a entendu qu'il y avait quelqu'un de payé pour faire toda la démarche en termes legal pero para nosotros es interesante conocer un poco más el funcionamiento del réseau que son los órganos compartidos del réseau. La estructuración es el equivalente a una asociación tipo ley 1901. Es un contexto francés que no tenemos equivalente a una tradición con un funcionamiento que es muy común. En las asociaciones 1901 hay una oficina como un consejo o como una junta directiva como una junta es una junta un bureau sería como una junta con presidente tesorero con un funcionamiento que obliga a hacer asambleas generales cada año sí con una organización en forma de votos con una votación en las asociaciones tipo ley 1901 puede haber asalariados y si mal no recuerda deben ser hasta cuatro y su misión es poner en marcha las decisiones de la asamblea general con un rol particular dado otorgado al consejo de administración por ejemplo hay un debate a propósito de la iniciativa de Carrefour hay intercambios de mails ya calientes y uno de los co-presidentes de semillas campesinas dijo bueno calmémonos no vamos a discutir esto por mail llamamos a asamblea general y es ahí donde lo vamos a discutir yo quiero saber hasta dónde digamos en este proceso que se se politiza no cierto proceso político que además se politiza cuál es el papel de de esta red y de los agricultores o los campesinos alrededor de el uso de los agroquímicos implica tener las semillas campesinas implica que no se usan agroquímicos o no y esta mañana vi en el periódico que Francia prohíbe el uso del glifosato aquí nosotros estamos teniendo una discusión prohíbe el uso del glifosato aquí estamos con una discusión muy grande alrededor del glifosato y la expersión aérea entonces la pregunta es hasta dónde digamos el uso de las semillas campesinas deriva también en una posición política alrededor del uso de agroquímicos y de ciertos agroquímicos que son muy nocivos la entrada principal es el acceso a las semillas campesinas para ellos es algo que va ligado a la reducción de los pesticidas muchos de ellos son orgánicos o están ligados a la biodinámica entonces si hay un lazo entre semillas campesinas y rechazo de los pesticidas en práctica en la práctica en el campo otro nivel de respuesta es saber si en sus acciones en sus campos en sus campañas perdón lo ligan es decir enlazan la causa de semillas campesinas con la de los pesticidas por ahora no es algo que sobresalga en forma considerable la línea argumentativa está más bien centrada en la biodiversidad la adaptación al cambio climático el rechazo a los derechos de propiedad intelectual sin excluir que los expedientes de pesticidas y de las semillas campesinas en un momento dado converjan es la utilidad de herramientas de investigación como próspero que permiten permiten ver coaliciones convergencias de lucha merci merci pour tout ça en juste ça a déjà convergé avec les variétés rendues résistantes ou tolérantes pendant aux herbicides déjà lancé tu me répètes hay una serie de variedades hechas por los industriales para semillas resistentes es decir de alguna manera son nuevos transgénicos la resistencia a los pesticidas y la red semillas campesina es uno de los primeros actores sobre este expediente eso ¿sabes? si gracias en términos de campaña de gran público en mi conocimiento aún no ha emergido pero si Laura también quería saber un poco más sobre cómo definen semillas campesinas porque digamos acá por lo que yo he visto a veces hay como una creolización un proceso de creolización en el cual hay semillas que fueron certificadas pero que llegaron a los territorios hace muchos años y que fueron adaptadas y cruzadas con otras variedades y que los campesinos las consideran como semillas creollas digamos aunque digamos son producto de la hibridación digamos o provienen de semillas certificadas que han sido adaptadas etcétera no sé digamos no sé si es tan claro allá si me gustaría saber un poco más de cómo se definen las semillas campesinas y ahí si hay estos como momentos en los cuales la definición no es tan clara entre semilla campesina y semilla certificada sí no sé si hay alguna base científica pero entonces cómo hacen para definir eso gracias pregunta pertinente que permite completar cosas que no he dicho para mí semillas campesinas en 2003 es sobre todo una innovación semántica la discusión entre campesinos para poderse poner de acuerdo alrededor de una definición como semillas campesinas al mismo tiempo en el campo trabajaron por una masa crítica para dar cuenta de que semillas campesinas daba una importancia en términos de volumen yo asistí a discusiones entre campesinos y vi cómo en un momento dado tuvieron que ponerse de acuerdo sobre sus límites sobre límites y decir por ejemplo semillas campesinas las podemos encontrar a partir de variedades antiguas y esas variedades antiguas las definieron por ejemplo como anteriores a 1950 puede parecer arbitrario pero fue el momento en que hubo un auge de la agroquímica puede considerarse que las variedades que fueron anteriores a ese momento de la agroquímica entonces estaban más no habían sido tan artificializadas y correspondían mucho más a la agricultura moderna también frente a este punto hay otros aspectos que intervienen como que las semillas se obtienen a partir de métodos accesibles a los campesinos entonces excluye las técnicas modernas reservadas a los seleccionadores por ejemplo en las definiciones recientes entonces hay una dimensión de autonomía de los agricultores y luego confieso que esa diferencia entre semillas nativas y criollas me cuesta un poco de trabajo entender que es visígula va allá no existían aquí cuando discutimos justamente hemos tenido algunas entrevistas con personas implicadas en la red de semillas es una pregunta que les planteo todo el tiempo cuáles son las semillas nativas y cuáles las criollas muchas gracias por su conferencia está llena de cosas importantísimas además pues que su presencia continúa alimentando esa relación que desde hace muchas décadas existe entre Colombia y Francia nos muestra esa Francia campesina que uno a veces en el imaginario cree que Francia únicamente es París una Francia cosmopolita también es una Francia campesina más difíciles las cosas en Europa como usted lo muestra porque desde 1930 el capitalismo la industria ha pretendido monopolizar el tema de los alimentos si bien Europa derrotó todo el fascismo esa derrota no se produjo en la industria según lo vemos con esos conceptos de pureza tan complicados no para nosotros el tema de la diversidad es decir para Latinoamérica es muy claro porque Latinoamérica es la confluencia de muchos pueblos también Europa pero a veces Europa lo olvida quiero hacer dos preguntas en concreto la primera cómo ha sido su proceso como persona como científica para avanzar más allá de los conceptos de la biología e intentarle dar una base política y filosófica a su trabajo política y filosófica a su trabajo hay una ciencia oficial y hay un discurso que se plantea desde la deconstrucción de esa ciencia oficial creo que usted va en esa línea tan interesante de dar la batalla la segunda pregunta es como desde el movimiento de la red hay una ciencia el problema de la compra de nosotros si tienen planeadas algunas 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 en tanto de la Unión Europea ha dicho que se debe investigar a fondo lo que acaba de pasar porque es muy muy preocupante muchas gracias muchas gracias por esa pregunta que es muy rica y tiene muchos elementos voy a contestarle sobre la primera pregunta cuando empecé a trabajar sobre con la red de semillas campesinas trabajé con un historiador de la ciencia él trabajaba sobre una historia de la de la mejoría vegetal del mejoramiento vegetal en Francia desde los años 50 hasta nuestros días o sea de la puesta en marcha del sistema que les mostré que en parte proviene en gran parte proviene de la historia de las ciencias entonces me solicitó en tanto que antropóloga sobre el saber de los campesinos sobre sus conocimientos le interesaba ver cómo los campesinos responden responden de manera contestataria como como se oponen a las críticas de una ciencia oficial y trabajando sobre esto me di cuenta que criticaba algunos campos algunas disciplinas algunas miradas disciplinares más bien y que al mismo tiempo se encontraban listos para establecer alianzas con otras disciplinas científicas mi mirada está muy impregnada de la sociología de las ciencias en tanto no hablo de ciencias sino de prácticas está muy impregnada las prácticas de prácticas no hablo de la ciencia en general sino a las prácticas de los científicos me interesan las prácticas de los científicos y con esa mirada pues uno ve que hay comunidades de científicos comunidades epistémicas para utilizar el lenguaje preciso que tienen una mirada sobre el mundo particular y ligada arraigada en valores particulares con esta mirada puede uno en efecto poner en evidencia que no hay una ciencia objetiva sino fuera porque sino porque hay miradas diferentes miradas científicas contrastándose no está segura que le haya respondido para ir más allá de la biología intenté en mi trabajo simetrizar las miradas de los actores volverlas simétricas darle el mismo peso a los genetistas y darle el mismo peso al discurso de los campesinos me importaba mirar los préstamos la circulación de saberes la circulación de miradas y lo que mencioné la utilización de la genética para instrumentar para ver herramientas el proyecto político de semillas campesinas sobre la segunda pregunta invitaría que nos diera alguna versión sobre el seguimiento de este expediente que nos diera en la vigilancia jurídica, precisamente, la noticia de lo de González Ayer. ¿Y observar como un paso más en la concentración de la industria? De las industrias agroalimentarias. Pero no podría responder de manera más precisa su pregunta. Gracias. Disculpe, ¿está aquí? Hola. Hola, Luz, gracias por tu exposición. Me interesa saber, pues, cuáles son como una síntesis de... de las claves de los cambios jurídicos y del reconocimiento de las prácticas campesinas. Es decir, si tú crees que pesó más o pesó la constitución de asociaciones campesinas o la ayuda de otras ciencias, por lo menos de los genetistas. Es decir, ¿crees que la sola presión de las asociaciones pudieron tener esos cambios legislativos o necesariamente crees que para haber logrado eso se necesitaba la ayuda de estas otras ramas para apoyar estos cambios? Esa sería mi primera pregunta y, si me permites, una segunda. Es, ya que conoces todo y has estudiado el tema y el aspecto legislativo desde los años 90, ¿en algún momento se contempló como una medida sancionatoria la destrucción de las semillas? ¿Qué pudiera ser la destrucción de las semillas campesinas? Gracias. No puedo aislar de manera artificial el peso de las asociaciones, de los campesinos, de los científicos. Pienso que esto fue realmente una conjunción. La idea de semillas campesinas vio su luz en diferentes lugares, en diferentes asociaciones. ¿En la conciencia del gran público, en las conciencias del público? ¿En las instituciones reguladoras? El alto consejo sobre la biotecnología, por ejemplo. Igual hubo un grupo de semillas de agricultura duradera que tuvo lugar en el propio Ministerio de la Agricultura. Y en todos estos grupos había representantes directos o indirectos de semillas campesinas. Por ejemplo, hay miembros de semillas campesinas que también están en la Confederación Campesina. Y la Confederación Campesina tiene asiento en otras instituciones. En el alto consejo de biotecnología, había también expertos que son científicos. Y fue esa conjunción de espacios y de actores la que permitió este espacio para semillas campesinas. Sobre la destrucción de semillas, no cree que haya habido algo equivalente. De lo que probablemente usted tenga en la cabeza. Habría que pedirle a Patricia Guzmán que de pronto lo comentara en medio de su café. ¿Usted quiere agregar algo? ¿Usted quiere agregar algo? ¡Usted quiere agregar algo? ¡Fraque! ¿Usted quiere agregar algo? ¡Un saludo preventativo! ¡Cualox! ¡ Nos vemos! ¡Cualox! puede responder al respecto hubo un conflicto mayor al final de los años 80 el precio de las semillas bajó perdón, el precio del trigo bajó los agricultores en promedio buscaron ahorrar del presupuesto semillas la baja del precio de las semillas implicó un aumento en el precio de las semillas finqueras la industria de las semillas se preocupó y entonces intentó procesos no contra los agricultores pero contra pequeñas empresas que le ofrecen a los agricultores servicios consistentes en elegir en tamizar tamizar la cosecha para obtener semillas que puedan ser resembrables la industria de semillas atacó a esas empresas de tapizaje eso fue lo que alertó a los agricultores y lo que implicó la creación la coordinación de la defensa de las semillas finqueras pero los agricultores que hacían semillas finqueras nunca estuvieron directamente nunca se preocuparon directamente no, pues primero saludarte Liza, ahorita que hice esa pregunta cortica no te saluda y agradecerte por esa presentación muy clara y muy esclarecedora de un contexto global y un contexto francés que al final de cuentas lo hace uno pensar que estos marcos normativos en su vaivén finalmente en este momento están protegiendo una semilla que definen como campesina y que se defiende además de este marco normativo de la agricultura orgánica pero volviendo al caso colombiano que con Patricia estábamos ya teniendo una pequeña conversación interna es ¿por qué hablamos de semillas nativas y criollas? esto es como un comentario también escuchando aquí al compañero con su presentación al ser nosotros diversos y es que nosotros, para nosotros un hito se remonta a 1494 con la llegada de los españoles y desde ahí empieza a haber el concepto de criollo que se instala en nuestra esencia misma y el mestizaje que también hace parte de esto todo esto para decir que finalmente un concepto de semillas nativas y criollas que existe hoy en la actualidad es el que nos blinda también frente a las normas y los decretos porque siempre entra el componente indígena y de población autóctona bajo el filtro de la consulta previa que se tiene que hacer a estas comunidades entonces todos estos decretos y todo este andamiaje legal es protegido gracias a que ellos gozan de otros derechos que implican que tiene que haber una capa jurídica adicional si se llamaran semillas campesinas primero que todo excluiríamos toda una población nativa o que consideramos originaria en la que se suman también las comunidades afrodescendientes por su carácter más cultural y no originario y entonces es un componente muy especial y muy importante de no salirnos de ese nombre como tú bien lo explicas una cuestión semántica muy importante que hace que cada vez que se hable de esas semillas nativas y criollas pues entre una capa jurídica adicional que es fundamental de pronto para nosotros ha sido bueno y no sé si es cierto pero la falta de articulación entre los bancos de semillas los centros de investigación y el campesino ha hecho que las semillas que los campesinos entregan muy pocas veces regresen a sus manos así sea en formato mejorado muchas de las casas semilleras vienen de afuera sobre todo con los productos que se siembran masivamente y muy pocas casas semilleras son de aquí y generan sus investigaciones en el contexto entonces todo esto de la investigación en las fincas es algo digamos que es novedoso pero que se sigue haciendo mucho en nuestro contexto y eso es lo que hace un poco esa diferencia en los debates Gracias Ricardo ella no lo vio tampoco hasta que se puso la gafa Gracias ¿Puedo hacer una pregunta? En cuanto a estos debates apasionantes sé que hay una campaña de semillas de identidad en Colombia encuentro que en estos movimientos hay una forma de identificación con los movimientos de semillas con las semillas con las semillas y con las categorías de semillas que construyen en el caso de semillas campesinas al principio era una categoría vacía que nos envía la pregunta de Laura Finalmente después de 10 años de investigación de experimentación de diálogo con genetistas se identificaron con semillas que son heterogéneas evolutivas con una lógica muy coherente con la de la genética de poblaciones y podemos decir que hay una relación de conveniencia entre lo que identifican en su movimiento y lo que identifican en las semillas el asunto de la biodiversidad para volver a la pregunta anterior es esencial puesto que cuando resaltan la biodiversidad también están poniendo por delante de manera metafórica un acercamiento a la diversidad de los modelos agrícolas estoy persuadida que hay una similitud con los movimientos que usted conoce mejor que yo un proceso de identificación entre esas categorías emergentes que son las semillas nativas y las semillas criachas de allí que el diálogo aquí le parezca interesante no no Quiero entender bien esta historia entre semillas nativas, originales. Siento que lo que observamos hoy son estatutos diferentes de la lucha contra la globalización. Y tres, sobresalen en esta historia de campesinado, alternativas, etc. Estrategias que están mirando como regulan el capitalismo. Transgénicos, pesticidas. Tratar de regular como extensión sin fin sobre la naturaleza. Mantener un exterior que siempre sea una mercancía, que siempre sea mercantilizable. Versiones muy etnicizadas con respecto a esas categorías ancestrales, por ejemplo, a las que nos envían hacia lo autóctono. La vía que representa semillas campesinas es para mí precisamente una vía del pluralismo. Es decir, reabrir constantemente los posibles. Estas tres maneras pueden ser diferentes, no son los mismos actores de ninguna manera. Es decir, reacciones entre esas lógicas. De donde la toma de distancia de las ciencias sociales es más que ponerse al lado de una causa. Mirar los casos en donde estas diferentes lógicas convergen. Y los casos en donde literalmente están en conflicto. Es su versión. Muy amables por abusar del uso de la palabra. Pero en estos casos es importante hacerlo. En un tema muy lindo que tiene que ver con la semántica y la resemantización. O sea, el cambio permanente al que está sometido todo concepto. En este caso político. Como el de las semillas nativas y criollas. El término criollo efectivamente ya lo dijo el compañero. Se produce en un contexto de dominación. Y se establece al interior de una pirámide de jerarquías sociales. Con una clasificación endemoniada. Respecto a las razas. En nuestro contexto se habló de zambos. De criollos. Se habló de palinqueros. De rabizales. Específicamente para establecer. Quién está encima del otro. Fui el criollo. Fui una clase, una élite. Que si bien era élite. No igualaba nunca. A la élite de la metrópoli. Dando un gran salto y llegando al día de hoy. Es muy bonito ver. Con él reivindicamos ese término criollo. Porque desde luego ya no hace alusión. A esa inicial proyección sociopolítica que se le dio en la colonia. Entonces para mí entrar nuevamente en una diferenciación entre criollo y nativo. Sería caer nuevamente. En esa inicial diferenciación social jerárquica. Ahí podríamos entonces cabalgar allí con el compañero y decir. Que lo debemos entender de una manera muy amplia. Supremamente plural. Abierta. Esa es la diversidad. Que hace posible la vida. Aunque los teóricos o los defensores de la revolución verde. Se atrevan a decir. Que es gracias a la manipulación genética. Que la humanidad se está alimentando. Eso es grotesco. Muchas gracias. Lo recibe como un comentario. Y muchas gracias. Yo quería hacer un comentario. Pero no quiero letalizarlo. Solamente. Porque tú hiciste referencia. A la ausencia de pruebas científicas. Sobre. La relación entre el trigo. Y la proteína del gluten. Y la digestibilidad del mismo. En realidad sí sabemos hoy en día. Y hay muchos estudios. En donde se muestra que. Los cambios genéticos. Que constituyen. Las semillas del trigo industrializado. Tienen proteínas. Que producen reacciones inmunológicas. Cruzadas. A nivel intestinal. Y que no son proteínas. Que se puedan absorber. Entonces. Ya pasamos. A partir de esas. Semillas de trigo contemporáneo. No a un problema. De unos pocos. Que eran intolerantes. O alérgicos. A una proteína específica. Sino a la configuración. De una nueva proteína. Que sí produce efectos. Sobre la salud de las personas. Yo parlé. Si no. De gluten. Si no. Pregunta a ella. Si compararon. Con variedades antiguas. Sí. Los estudios. Que hicieron. En Estados Unidos. En este momento. No me acuerdo. Pero creo que. En California. Mostraron. La comparación. Con semillas antiguas. De trigo camut. Y de. Una especie. De trigo sarraceno. De semillas. Viejas. Originales. Y de. Los sarraceno. Son. Son. Otras. Especies. Dice ella. Entonces. Son. Otras. Especies. Sería. Importante. Comparar. Semillas. De trigo. Blando. De la misma. Especie. Antiguas. No. No. Yo creo que hay que aplaudir a la profesora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.